Bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo otra otro nail mail de Born Pretty y quédense a ver lo que es Tijera en mano abrimos el bucket in you, esto lo compré en Born Pretty Amazon Son dos pequeñas cosillas pero se lo voy a estar mostrando el día de hoy como habrán visto en la foto son dos esmaltes en gel que son estos de por aquí esta es la base que es peel off y el top coat que no tienes que limpiar entonces comenzamos yo ya me puse acá unos esmaltes como pueden ver bueno estos son los que me llegaron el que tiene este dice peel off base coat y yo ya lo tengo en esta uña y ya me lo puse en los otros este tú me no nos mate ya me lo puse en las otras uñitas y los ya lo hice porque si no el vídeo o sea ya tarda casi 10 minutos así que imagínense acá les dejo lo que voy a estar utilizando como les dije ya tengo el esmalte puesto ahí abajito les dejo el código descuento de Born Pretty y qué hacemos miren qué lindo este también es Born Pretty acá arriba les dejo el vídeo de este esmalte que rose gold divino para que lo vean y estos son ojo de gato de your sugar y es el mismo que voy a estar usando para mí y bebito entonces corremos todo como ya les dije ya me puse acá lo curé por 60 segundos y este pero en que tengo este les muestro ya tengo algo en la otra uña que se ven diferentes porque éste tiene ya en la base peel off entonces comenzamos yo me voy a poner dos capas de esto pero les voy a mostrar uno una sola capita de este ojo de gato de your sugar les muestro uno porque si no ya como ya les dije el vídeo ya tarda 9 minutos y no quería que tarde tanto otra cosa yo no soy buena como pueden ver aplicando esto primero tengo uñas cortas y segundo soy muy muy nueva en el tema de lo que es gel o semi permanente y yo uso este esta herramienta para sacarme el esmalte porque como está húmedo no pasa nada vamos a usar este de your sugar el imán y miren que lindo lo curamos con mucho cuidado y acuérdense que el esmalte siempre tiene que estar lejos de la lámpara para que no se arruinen y lo curamos por 60 segundos como les dije me voy a poner dos capas una afuera de cámara para que no se arruinen que haga tan largo el vídeo así que hay después me pongo el top coat para que vean también bueno una vez que tenemos ya las dos capillas como les dije me voy a poner el no wipe top coat que significa que no tienes que limpiar esta piedra me olvidé decirles es una lámpara de sal y la compré con mi esposo y mi hija fuimos a un evento de piedras y minerales que nos encantan a nosotros y me lo compré y ahora las estoy mostrando en fin todavía soy malísima con aplicando esto acuérdense de ese utensilio este también lo voy a curar en la lamparita por 60 segundos una vez curado todo lo que voy a hacer es agarrar es mostrar la realidad como me voy a quitar todo de estas uñas como pueden ver en este momento la luz se me fue al carajo en fin qué vamos a hacer les muestro a ver si funciona el peel off bueno yo tengo esta herramienta y voy a empezar sacando como al costadito primero como para ver si sale y vamos a ver vamos a ver cómo sale miren lo que es esto uy me encanta miren cómo sale chicas es gel tengo gel en las uñas ustedes bien como me lo curé y todo uy moví la cámara miren qué bien que salió espectacular vamos con este hermoso brillo que tiene un par de capitas dos acuérdense y miren miren lo que es no 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 te lo puedo creer miren miren lo que es esto bueno y estas que ya casi se me estaban saliendo en la puntita como pueden ver miren vamos a sacarlo ahí la canción como que ya se está poniendo pesada no menos mal que la tengo en bajito perdón hay que tengo un poco tengo esmalte hasta dentro de las cutículas esto nos pasa a las chicas que somos nuevas en lo que es el gel una cosa que quería comentar que una chica vane me escribió en el grupo es que qué pienso de los gel que producen cáncer yo no lo hago mucho yo he visto que sí se te puede producir cáncer pero más que nada la maquinita por los lo que es los rayos bueno yo he visto guantes debería conseguir melos pero más que nada yo me compré este piel off para eso mismo para no dañarme la uña y este poder utilizarlos más seguido sobre todo para hacer los swatches bueno lo voy a limpiar con un pincelito con 100% acetona alrededor y el pincelito este de whatsapp nails abajo les voy a dejar toda la información lo hago súper rápido porque yo soy así rápida no mentira y después lo que voy a estar utilizando después de limpiar es una limita para sacar lo que me quedó extra que es casi nada y miren miren qué lindas quedaron mis uñas lo que se ve así es por la acetona pero no importa yo tengo esta cremita que me mandaron de my bliss kiss y que es así como un lápiz labial pareciera y lo puedes poner así perdón se mueve la cámara y tiqui tiqui tucu tucu lo vamos poniendo en todos los deditos y nos quedan así de lindos miren qué lindos bueno en fin eso era lo que les quería mostrar el día de hoy espero les haya gustado cómo funciona esto a mí me encantó lo que quiero decirles que yo hago siempre cuando hago reviews yo doy mi honesta opinión aunque me hayan esponsoreado yo no digo si un producto es malo yo no digo mentiras digamos yo siempre digo lo que a mí me parece por eso bueno o sea aunque me manden cosas yo digo la verdad la verdad que este me encantó se los súper recomiendo lo mismo que el top coat porque no deja ni siquiera pegajosa la línea la capita y recuerden que yo siempre les pongo todos los productos abajo en la cajita de información no se olviden de abrir la cajita de información porque tengo contigo de descuento las páginas donde pueden conseguir los productos mis redes sociales para que me sigan y vean cuando pongo videos otras cosas que pongo que a veces no pongo solamente en mi canal entonces acuérdense ahí abajo también pongo el video de esto también abajo pongo el video de este esmalte sin más que decir no olviden dejarme sus comentarios abajo también recuerden que me pueden dejar sus deditos arriba que tanto me gustan deditos deditos y espero haya gustado les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video chao 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 chao